Hoy vamos a jugar, cabezas arriba, en Roblox Dice que va este juego, guito Básicamente, habrán dos roles El seleccionador y el seleccionado Y yo ahora soy el seleccionador Eres un seleccionador, elige a las personas en los escritorios Antes de que se acabe el tiempo Y tengo 37 segundos para seleccionar a alguien Oh, mira, dude Me veo en un pupitre ¿Quién te seleccionará? Oh, tengo que seleccionar a alguien rápido Dios mío, Dios mío Pero tengo que tener mucho cuidado Oh, este ya ha sido escogido Yo voy a escoger a esto de aquí Oh, no, 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 me estás viendo Oh, deja de mirarme Y es que cada vez que aparece esto ahí arriba Oh, ahí está Corre, 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 corre Seleccionada a esta chica de aquí Y ya tendrán que decidir a quién he seleccionado Oh, no, me he descubierto que la he seleccionado No, 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 no sé yo No sé yo a quién la he seleccionado Ah, yo creo que me seleccionó Mike No, yo no te seleccioné, güey Te adivinaron, maldición Ay, a mí también Y es que cuando te adivinan Te intercambian Y ahora los seleccionadores Creo que son Deep Y estos de aquí Ajá, a ver a quién selecciono Oh, a ver si se acerca alguien a mí Tengo que tener mucho cuidado Porque así no me pueden congelar Oh, Dios, 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 Dios Oh, se ha acercado alguien a mí ¿Qué demonios? Oh, vamos, vamos, vamos Oh, ¿quién me ha seleccionado? Me ha aparecido ver a alguien de color rojo Ha sido escogido ¿Qué? No, 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 no Que alguien de color naranja Es Mike que se te acercó Yo estoy sentado, menso ¿Cómo te voy a elegir yo? Oh, no, pero el pelo de esa chica Se ve casi de color rojo Pero yo creo que me ha seleccionado Deep ¿Qué? No ¿No? ¿Deep me ha seleccionado a mí? Que no, que no Que me ha seleccionado a mí Pero a mí también me ha seleccionado Oh, ¿qué? ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Habéis ganado unos perdedores! ¿Me habías seleccionado tú, Deep? Sí, sí Pero Mike y Nubi pensaron que también los seleccioné Son unas estúpidas ¡Qué noobs! Y más o menos así funciona el juego Ya habéis tenido vuestra primera experiencia Ay, a la próxima voy a ganar yo, güey Ay, a mí no me ha seleccionado a nadie Me recuerda a la escuela que nadie me quería Oh, Dios mío No, pobre Nubi Seleccionadlo con un corazón amarillo en los comentarios Adiós Ok, espera un momento Hay tienda emotes ¿Qué? Con 100 monedas Oh, adivinador Eres un adivinador Ay, yo también lo soy Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ya ha comenzado Ojear Oh, cuidado Me están espiando Cuidado, cuidado, cuidado Oh, Dios mío Una de color verde Creo que es la de color verde La que me va a seleccionar Me quesí, dime que sí Oh, creo que No me han escogido Maldición Venga, 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 venga Venga, venga Oh, poco a poco Me tiene que seleccionar Oh, un azul Creo que es un azul ¿Un azul puede ser? Venga, seleccioname No me han seleccionado Ah, nadie te selecciona, estúpido Has sido atrapado No puedes echar un vistazo ahora mismo Porque me han congelado Maldición Y hay varias de color azul ¿Cómo voy a decidir quién es? Yo creo que me seleccionó esta chica Oh, claro Como no me han seleccionado No puedo seleccionar yo Maldición Acierta, Divo Si no serás eliminado No, no seré eliminado Buena adivinanza Se he adivinado correctamente ¿Qué, qué, qué? Ay, a mí tampoco me seleccionaron Somos los únicos no seleccionados Ay, somos los losers, Agüita ¿Y de vuelvo a ser el ganador? Obviamente, porque soy el mejor de todos Mirad Voy a pagar 39 Robux para seleccionar yo Está llista que nadie lo sepa Ay, esta vez sí no voy a perder Ya lo veremos, Mike Aunque yo también he perdido esta vez ¿Qué? Y ahora ya hay nuevo y podemos seleccionar ¡Qué suerte! Ay, yo voy a seleccionar ¿Qué? Mike, no mires, no mires Eso ¿Qué les pasa? Ay, y ahora de hecho te voy a seleccionar a Mike Ah, maldita sea No pude ver quién me seleccionó Eh, creo que te seleccionó Nubi Te seleccionó Nubi ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? Mira, aquí estoy, amigo Sí, sí Te ha seleccionado Nubi, Mike ¿Y quién me seleccionó a mí, maldición? Ajá, tal vez decido yo, Divo No, no, tú no pudiste ser No pudiste ser Camillo Pero yo sé sí quién fue ¿Y quién ha sido qué? Ay, a ver, a ver No puede ser Nubi O puede ser esta chica No, Mike, yo no fui, yo no fui, yo no fui Ay, los dos mentirosos Tú me dijiste Se leccionó a otro estúpido No, me ha seleccionado a mí Lo sabía No, yo también he perdido Sabía que fuiste tú, Nubi Ahora, a ver, ¿quién me va a seleccionar? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ha sido seleccionado o qué? Creo que ya sé quién me ha seleccionado Y no se ha dado cuenta Mike, no me habrás seleccionado tú por casualidad ¿Qué? ¿Yo? No, jamás Agüita, ¿qué te pasa? ¿Y tú, Divo? Me estoy tirando un pedo en tu cara ¿Eh, cómo? ¡Eh, qué haces! ¡Huerzo! Definitivamente, ¿quién ha sido? ¿Habrá sido Divo? Que no, ha sido Mike el que me ha seleccionado ¿Qué? No, yo no fui, te lo juro, güey, fue Divo ¿Estás seguro de que es Divo? ¿O será Divo? No, es Mike, es Mike Yo me tiré un pedo en su cara, nomás ¡Vamos! ¡He ganado! Y es que los únicos que ganan Son los que se quedan aquí arriba ¡Ajá! ¡No, no! Y somos los ganadores Y Nubi perdió Nubi, sos un estúpido Yo te seleccioné ¡Ay, es que no! Es que chita a mí Pero también vi a la otra chica a acercarse Y pensé que nada más viniste a echarme un pedo ¡Ja, ja! Sí me eché un pedo igual Uy, hay más modos de juego Clásico Cuatro rondas Apertura de cabeza Cuatro rondas Hardcore Bueno, vamos a seguir jugando este modo Que es bastante divertido De momento, Divo y yo Somos los que más hemos ganado ¡Uy! Ahora soy adivinador Maldita sea Igual como que Divo y yo ¡Yo solo! No, tú y yo Solo yo ¡Oh, el azul, el azul! Cuidado, cuidado con el azul No me he escogido Será estúpido Me tienen que escoger Escogerme, escogerme Cuidado, cuidado Vamos, que se me acerque alguien Tengo que abrir los ojos En el momento en el que se vayan a alejar Aquí está Escogido ¡Oh! Vale, creo que ha sido un tipo con el pelo naranja Con el pelo naranja Creo que es la camisa gris Dime que sí, dime que sí Tengo que acertar ¡Ay, yo creo saber quién es! ¡Oh, es esta! ¡Es esta! ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! Era alguien con el pelo como naranja o rojo Y una camisa gris Tiene que ser definitivamente Vamos, venga, venga, venga ¡Vamos! Yo sé que fue esta Diva De pelo amarillo ¡Vamos! ¡Se ha acertado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Bien! ¡Yo también! ¿Nubi también? Tú, Dib, no ¡Ay, maldición! Es que me seleccionaron muy rápido ¡Je, je, je, je! ¡Hola, Dib! ¡Hola! ¡No, no se echen un pedo en mi cara, malditos! Esto es ahora que está congelado Lo voy a seleccionar Dib no se ha podido dar cuenta Mike, te voy a seleccionar Ahí está, te seleccioné No, ni te atrevas, ¿eh? Ah, seguramente me estás engañando, güey Ay, no alcancé a ver quién me seleccionó Porque estaba congelado Pero tengo una teoría O es Agüita o es una de las chicas ¿Qué? ¿Por qué? Porque los vi justo de estar enfrente mío ¿O fue la chica o fuiste tú? Eh, eh, eh Sí, fui yo Vótame, vótame Ah, tú seguramente viniste a echarme un pedo Y a devolvérmelo No, no, no Seguramente fue la chica Oh, sí, menos mal Vamos, vamos, vamos ¡Sobre de Dib! ¡Había sido yo quien te seleccionó, Dib! ¡MaiDib! Y yo seleccioné a Mike ¡Ah, demonios! No me di cuenta, tonto Y esperar a que congelen a alguien Y entonces lo voy a seleccionar Ahí está Seleccionado Perfecto Pero he seleccionado a ese tipo de ahí Estaba congelado Si os congelan, chicos No podéis ver quién es Así que tenéis que tener muchísimo cuidado Oh, no Ya han seleccionado a Dib Ya han seleccionado a Mike Hola, Dib Hola, maldito No sé quién fue No estaba enfrente mío y no vi Toma, 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 toma ¡Maldición! Vale, por lo de antes Dime que no me voy a seleccionar Pero si estaba congelado ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Estaba congelado! ¡No, Mike! ¡No fui yo! No, ya no te creo Vas a ser tú ¡No! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Me lo han quitado! ¡Imposible! Toma, Nubi ¡Si estaba congelado! Era desgraciado Y ahora subimos los mejores ¡Oh, Dios mío, no! Tengo que cambiarlo por alguien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Se me están acercando! ¡Se me acercan! ¡Se me acercan! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me dio tiempo a verlo! ¡No me dio tiempo! ¡Maldita sea! ¿Y quién está aquí? ¡Dib! ¿Qué haces? Hola, hola También quiero echarle un pedo ¡Ey, agüita! Yo creo que alcanzé a ver Quién te seleccionó Y creo que fue Mike ¿Mike? ¿En serio? No, yo no fui, se lo juro Eh, pues entonces No me estarías diciendo eso Oh, Dios mío Eso sí es muy sospechoso Tienes que haber sido tú No, no, no Fui, quítalo, quítalo, por favor Maldito chismoso, Nubi No se dice eso ¡Vamos! ¿Qué? Pero si él lo había acertado Oh, pero se ha ido uno Y somos dos ganadores Ay, otra vez no gané Lo seleccioné y yo Y no ganó el estúpido Y aparte me eché un pedo en su cara Oh, Dios mío Pero ahora yo soy de momento el mejor ¿Qué? No, yo estoy siendo el mejor, estúpido No, tú no eres el mejor Tú no eres el mejor Vamos a verlo en la siguiente ¿Quién es el mejor? ¿Quiere decir que si yo ganó la siguiente Yo seré el mejor? No Perdiste todo, Nubi ¿Cómo vas a ser el mejor? Eso, perdiste toda Oh, Dios mío Y ahora hay tres adivinadores Uy, son las tres chicas Segura me eligen todos a mí Por ser muy guapo ¿Qué dices? No, ahora va a ser muy difícil Cuidado Oh, Dios mío Verde o azul Verde o azul Oh, azul Vale, se me ha acercado alguien azul Azul, azul No, una chica azul Ah, pero no me ha seleccionado Maldita sea Venga, 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 venga Acércate ¿Qué? Ni me he alcanzado a verlo Maldición Maldición, no he alcanzado a verlo No puede ser A mí me congelaron ¿A vosotros os han seleccionado? A mí sí ¿Qué te dije? Todas las chicas se pelearon por mí Vale, espera, espera, espera Adiv ¿Quién te ha seleccionado? ¿Quién te ha seleccionado? Eh, a mí me seleccionó Eh, esta chica Creo ¿Y a quién más han seleccionado? A mí también me seleccionó alguien Pero no vi quién fue ¿O es la verde o es la azul? Maldición ¿Quién crees que puede ser Mike? Rápido Yo elegí la verde Y el azul A mí no me ha seleccionado ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Te equivocaste tú, Dib! Sí Solo sabía que tenía el pelo rubio Pero me olvidé Todas tenían el pelo rubio No, bueno, tenía el pelo castaño Ah, bueno, da igual Se parece Oh, Dios mío ¿Quién me va a seleccionar? Agüito Me voy a echar un pedo en la cara de Dib ¡Hola, Dib! ¡Hola! ¡Adiós! Vale, alguien azul Perfecto Oh, Dios mío, Dios mío No me da tiempo Venga, que me seleccionen Que me seleccionen Oye, está rosa Rosa Oh, no Ahí está Mike Ahí me está seleccionando Maldita sea Ahí había un azul oscuro Azul oscuro Oh, un azul claro Un azul claro Seleccioname, rata Venga ¡Nadie me ha seleccionado! ¡Ja, ja! No le gustas a nadie, Agüita ¿Pero por qué no me seleccionan? Oye Eso no vale ¿A mí? ¡Por fin me seleccionaron! ¡Sí! ¡No! ¡Incorrecto! Te equivocaste, Nubi Y subió el campeón del mundo ¿Qué? ¿Ahora son tres seleccionando? ¿What? No, son cinco Pero están Dib, Nubi y Mike ¿Qué? Nubi, Nubi Si me das Eh, Nubi, Nubi, Nubi Sí, sí, sí Seleccionaré en la siguiente Si me seleccionas en esta Seleccioname Oh, ok ¡Listo! ¿Me has seleccionado? Sí, me debes unas bananas ¿Quieres unas bananas? Yo te voy a dar todas las bananas que quieras ¿Qué, Nubi? No, no es eso ¡Eso es un tonto! Te va a sacar el puerto No, no te lo voy a sacar Es porque como a ti no te seleccionan Yo te voy a seleccionar después Oh, ¿ves? Dib, es un trato muy justo Aparte me va a dar bananas No, 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 no No le hagas caso, Nubi Sí, ¿cuántas bananas quieres, Nubi? Unas chorro cintas mil Creo que no tengo tantas Pero sí, está bien Venga ¿Qué? ¿No he cambiado a Nubi? ¿A quién he cambiado? A mí No sé por qué no se cogió el personaje Ajá Ha perdido a Dib Y ahora nos toca seleccionar Yo voy a seleccionar Oh, Dios mío Eh, oye, ¿tú qué haces? Que te atrapo, que te atrapo Ven aquí Oh, Dios mío, venga Toma Congelado Hola, no Te atrapo Oh, Dios mío, me voy Voy a hacer como que le llego por detrás Eso es No, maldición ¿A quién puedo seleccionar? Hola, Dib Agüita, échale unos pedos Oh, Dios mío Vale, he seleccionado a este He seleccionado a este Creo que no se lo esperaba ¡Eh! ¿Pero cómo si no me has visto, rata? ¡Rata! Tenemos un hacker, Agüita Creo que ese es hacker Ese tipo era hacker No puede ser que me haya visto He estado durmiendo ¿Qué? ¿Qué ha visto? ¡No! ¡Maldición! ¡Qué precioso, horrible! ¡Es feo! ¿Qué? ¿Ha ganado? ¿Ha ganado en Ubi? ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! Oh, mirar, y ahora tengo 228 monedas ¿Qué puedo comprar con esto? Emotes, escritorios Hola, escritorios Comprar Voy a comprar uno de estos A ver qué sale Eh, ¿qué? No he podido comprarlo A ver, comprar Comprar A ver qué me sale ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy recolector! Me ha tocado el escritorio de menta Oh, Dios mío Tenemos que seleccionar ¿Dónde estás? Hola, Mike ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Qué asco, güey! ¡Vete para allá! Ahí está Hola, Dave Te congelo Ahora ya no vas a poder ver ¿Quién te selecciona? ¡No! ¡No te he congelado, estúpido! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Eh, que no! ¡Qué demonios! ¿Quién te está seleccionando, Dave? ¿Quién te seleccionarás? Selecciono y me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Jiji! Creo que Dave no me ha visto ¿Quién? ¿Quién me seleccionó? A ver, pudo haber sido La niña emo o Agüita ¿Y yo por qué? Porque estabas Enfrente mío todo el tiempo Pero puede ser que yo Haya estado seleccionando A otra persona Ya desde hace rato ¿Qué? ¡No! ¡Se acabó el tiempo Y no seleccioné! ¡No! ¡Evalix y Agüita! ¡Ah! Pues sí, era yo ¡Toma! ¡Ay! ¡Maldición! No sabía que quedaba Tengo tan poco tiempo Y ahora estamos yo Mike y Nubi Los más pros Los más estúpidos Y voy a sobrevivir Todo el rato No, no, no Congélalo, Mike Congélalo, cóngélalo Congélalo Y ahora ¡Eh! ¡Maldición! ¿Lo habéis seleccionado? Muy lento ¡Eh! ¡Tan acá los tres! ¿Quién de mayo me seleccionó? ¡Oh! ¡Mucha suerte! Dave ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo que seleccionar a alguien Tengo que seleccionar a alguien Y esto voy a seleccionar a este de aquí ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre Pon de frente a ese, Nubi Pon de frente ¡Eso, eso! ¡Colócate ahí, colócate ahí! ¡Yo la confundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no me seleccionen a mí, por favor! ¡No me están seleccionando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, di! ¡Piensa que fui yo! ¡Ah, no fuiste tú! ¡Entonces fue Mike! ¡No, no! ¡Yo no fui! ¡Ah, no! ¡Sí que era Mike! ¡Ah, Nubi estúpido! ¡Ay, no! ¡Me pasé de menso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ahora tengo que aprovechar que Nubi está para seleccionar a Nubi sin que se dé cuenta! ¡Nubi, Nubi! ¡Mande, mande! ¡Mírame, mírame! ¡A ver! ¡Hola, güey! ¡Ay, también está Deep! ¡Ay, no! ¡Me congelaron! ¡Es que Deep me la he robado! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No te la robé! ¡No te la robé! ¡Sí me la robaste! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, congelado! ¡Toma, chaval! ¿Y a quién me puedo seleccionar yo? ¡Oh, ya está! Voy a seleccionar a Mike sin que se dé cuenta. ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te habrá seleccionado, Mike? ¡Ay, no sé! Creo que fue la chica emo. ¡O el minion! ¡Oh, Dios mío! ¡Que no me haya adivinado, Mike! ¡Que no me haya adivinado! ¡Ay, estoy en... ¡Tú agüita o Dora la exploradora! ¡Dora la exploradora seguramente fue! ¡Pero Dora la exploradora es mía! ¿Qué? ¿Cómo que Dora la exploradora es tuya? ¡Se están peleando por Dora la exploradora! ¡Ah, realmente te había seleccionado yo, Mike! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, estás perdiendo, Mike! ¡Has perdido! ¡Ah, son unos tramposos, güey! ¡Como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué noob! ¡Qué noob! ¡El noob terminó siendo otro! ¡Esta es la definitiva, chicos! ¡Vamos a ver quién es el ganador para desempatar! Y voy a ser yo el único ganador. Ya lo veréis. ¿Qué? ¿Un unicornio de color azul? ¡Qué demorado! ¡Uy, se ve muy bien! ¡Me gusta su remera de bobo esponja! ¿Es verdad? ¿Tiene una remera de bobo esponja? ¡Uh, nosotros somos los seleccionadores! ¡Todos lo somos! ¡Bye! Vamos a elegir a las personas. ¡Uh, yo quiero elegir al unicornio! ¡Escúchame, escúchame, chicos! ¡Vamos a ponernos todos con el unicornio! A ver a quién se piensa que ha elegido. ¡Je, je, je, je! ¡Unicornio tonto! ¿Por qué? ¿Ya lo habéis seleccionado? ¿Quién ha seleccionado al unicornio? ¡Je, je, je, je! ¡Venid, venid! ¡Acompáñadme a este de la derecha! ¡Este de la derecha, chicos! ¡Ahí está! ¡Colocaros, colocaros todos! ¡Ahí está! ¡Escúchame en su cara! ¡Toma! ¡Así nadie se lo va a esperar! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién va a saber quién es quién? ¡Oh, la del unicornio se piensa que he sido yo! ¡Ay, fui yo la que le seleccionó! ¿Eh, qué? Pero creo que el que yo seleccioné se piensa que le seleccionaste tú, Deep. ¡La hicimos muy bien! ¡Y me pedo rí en su cara, Simo! ¡Y definitivamente vamos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Eh! Tenemos que hacer esa técnica. Tenemos que hacer esa técnica, chicos. ¡Sí, sí, es muy buena! ¡Oh, muy bien! ¡Vamos todos a por el del unicornio rápido! Voy a ir yo primero. Y lo va a seleccionar Mike, ¿vale? Tú, Mike, ves detrás. ¡Va, va, va! ¡Pedos para todos! ¡Ahí está! ¡La congelamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está, atrapado! ¡Seleccionalo, Mike! ¡Vale, yo voy a seleccionar a esta de aquí de la derecha! ¡Acompáñame, acompáñame, chicos! ¡Ponte tú primero, Nubi! ¡Ponte tú primero! ¡Ah, hola, hola! ¡Eso es! ¡Ponte tú, Mike! ¡Ponte Mike! ¡Ayúdanos, Nubi! ¡Hola, hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, villarrata! ¡Ahí está! ¡Y lo voy a escoger yo! ¡Bam! ¡Eso es! ¡No va a adivinar quién ha sido! ¿A quién falta? ¿A quién falta por seleccionar a alguien? ¡Eh, esta niña, esta niña! ¡A atrapar! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, que no me adivine! ¡Vale, el unicornio se piensa que soy yo! ¡Oh, no! ¡Maldición, a mí sí me descubrieron! ¡¿Qué, te han descubierto?! ¡Pero eso es imposible! ¡A mí también! ¡Mirad, la chica que ya seleccioné se piensa que es Nubi! ¡Vamos, sobrevivido! ¡Ay, no! ¿Por qué han cambiado al unicornio, maldición? ¡Ay, no, Agüita, nomás somos... ¡Ganamos, Agüita! ¡Ega, no, no! Creo que Mike y yo somos los mejores. ¡Ay, tómenla! ¡Maldición, maldito! ¡Usted no me ayudaron! ¡Ustedes solos eligieron! Dejad en los comentarios quién creéis que ha ganado con un corazón. ¡Coloquen un corazón azul si gané yo! ¡No, no, coloquen un corazón rojo estos malditos! ¡Se hicieron hacer su propio equipo! ¡No, no, no, amarillo! ¡Pf, el mejor corazón es el naranja! ¡Coméntenlo, chicos! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros que puede que te interesen. ¡Chao!